Comprá tus peoneras en IG BAUT Sistema de entrega 2.0 Económico, simple y rápido En la descripción del video encontrás el link SEBAS ARG Para un 6% OFF ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play Nuevo video de tácticas Nuevo video de instrucciones Nuevo video de los que más me gusta hacer Para poder compartir algunos truquillos Que a mi me resultan muy efectivos Esta táctica de la que vamos a hablar Es una táctica que descubrí en Food Draft Y que me resultó muy buena De hecho gané ese Food Draft Es la táctica 352 Es la táctica que están viendo detrás mío Es la táctica que hoy voy a explicar Paso por paso como utilizar Con que instrucciones utilizar Y cuales serían las características ideales Para cada uno de los puestos en cancha Antes de comenzar recuerden que Si quieren comprar monedas en la descripción del video Están absolutamente toda la información Tutorial de compra, link de compra Código de descuento Recuerden comprar monedas antes de los TOTS Porque las monedas se van a ir para arriba Y cuanto antes compren las monedas Más dinero se va a ahorrar Amigos también recuerden que en la descripción Están absolutamente todas mis redes sociales Los invito a que me sigan en Instagram, Twitter, Facebook Y demás redes sociales Eso nos ayuda a estar mejor conectados Y que sus preguntas sean respondidas De forma mucho más rápida e inmediata Básicamente las instrucciones que voy a elegir Son las que están viendo en cancha A uno de los delanteros le voy a decir Que se quede en el centro Y que sea un hombre objetivo Y al otro le voy a decir Que también se quede en el centro Pero que ingrese por detrás A ambos volantes por afuera Les voy a dar las mismas instrucciones En creación de oportunidades Cortar por adentro En carrera de apoyo Entrar por detrás Y en apoyo a los centros Entrar al área por los centros Con lo que respecta a los MCD Los medios centros defensivos Ambos también van a tener las mismas instrucciones Que es en apoyo ofensivo Quedarse atrás al atacar ¿Por qué? En este juego Tiene una particularidad De que los jugadores No obedecen tanto en las instrucciones Pero Debemos asegurarnos Que los jugadores Siempre tengan en sus instrucciones El quedarse atrás Para no quedar tan descompensados Al momento de los contraataques De un rival Por último y para finalizar Debemos asegurarnos Que los tres defensores Con los que vamos a jugar En esta táctica Tengan en apoyo ofensivo Quedarse atrás al atacar Que ni por joda Se les ocurra subir al ataque Con las instrucciones Ya en cancha Lo primero que debemos hacer Al momento de comenzar un partido Es setear la táctica De contraataque Si o si Esto nos va a permitir Estar siempre Muy bien parado Al momento de defender Porque recuerden Que vamos a hacerlo Con tres defensores Acá en esta jugada Lo que quiero mostrar Es como siempre Somos mayoría En cancha Nos permite Gracias a los dos delanteros Recuperar la pelota Y fíjense Como un volante Pasa por el lado de afuera Casi como si fuera Un tercer O cuarto delantero Teniendo en cuenta Ambos extremos Una nueva situación Fíjense acá Rechace del arquero Empezamos a jugar Con los centrales Y fíjense Como siempre Vamos a tener Un pase disponible Mediante Esta Secreto Por llamarlo Alguna manera Que nos permite Poder siempre Generar Mayoría En cancha En los sectores Determinados Fíjense como Quedamos Mano a mano Con un delantero Frente a un defensor Y todavía Nos queda el volante Por afuera Que ingresa solo Y convierte el gol Una nueva jugada Fíjense acá también Este gol No es de los más limpios Que vamos a ver Pero fíjense como Gracias a los dos delanteros Centrales Que tenemos en cancha Más el MSO Siempre tenemos Mayoría en cancha De jugadores Fíjense como Hay en cancha Teníamos 5 jugadores Disponibles Para tratar de Dar un pase O tratar de Aprovechar el rebote Como fue en este caso Por último En esta jugada Que están viendo Lo que quiero transmitir Y demostrarles Es como Tenemos una Predominancia de jugadores Nosotros en ataque Al momento de estar Generando una jugada Y como Luego de perder la pelota Y tener que Evitar el contraataque Del rival Podemos recuperar la pelota Gracias a la bajada De los dos volantes Por afuera Más el doble medio Centro defensivo Y los tres centrales Que nunca suben Gracias a las instrucciones Y al muy importante Comando de contraataque Que habilitamos Apenas comenzó el partido Amigos De verdad Recomiendo que prueben Esta táctica Sinceramente Les recomiendo Que prueben esta táctica Porque lo van a poder Comprobar ustedes mismos Instrucciones Contraataque Modo on Siempre Y van a ver Como mediante El juego De toque Siempre van a ser Mayoría En todos los sectores De la cancha Muy importante Ser mayoría En el centro del campo Como les va a pasar Y muy importante Ser mayoría En ataque Como les va a pasar Con el doble delantero El enganche Y los dos volantes Por afuera Amigos Espero Más que nunca Hoy sus comentarios Quiero que prueben Esta táctica Y me digan Que les pareció Recomiendo que la prueben Me ha ido muy bien Y actualmente Estoy jugando Con esta táctica De mi equipo Así que ya saben Espero sus comentarios Like Suscribirse Y nos vemos En el próximo video Chau 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 Chau